Hay tantos animales heroicos que es increíble, y tener animales de compañía en nuestras vidas se ha vuelto tan común con el pasar de los años. Algunas criaturas sobresalen por su instinto de protección, y muchas son una gran compañía, un amigo fiel, y también nos da mucha diversión cuando realiza algunos trucos. Pero esperar que un animal te salve la vida es un poco paradójico. Incluso hay muchas criaturas que han salvado la vida de su dueño o de algún otro humano, así que te invito a tomar tu sombrero de explorador y venir conmigo mientras hacemos un recorrido por algunas mascotas y animales leales que le salvaron la vida a los humanos. Y para un poco más de diversión, busca nuestra mascota Niso durante todo el video. De la timidez a la valentía. ¿Has visto a un caballo que trabaje de guardián? Este es el caso de Sunny Boy, una criatura equina que llegó a la vida de Chloe y Jane cuando ambas eran muy pequeñas. El caballo Sunny Boy tiene problemas para relacionarse con extraños, asegura Mark, dueño de la granja en la que vive Sunny Boy. Pero Chloe fue a la única con la que este animal tuvo simpatía. Durante un desfile local en la ciudad de Dayton, Virginia, un perro salió de entre la multitud y comenzó a ladrarle al caballo de la hermana de Chloe. De inmediato, la chica, al ver a su hermana en peligro, se bajó de Sunny Boy. Pero el perro cambió de objetivo e intentó atacar a Chloe. Pero su noble corcel salió al rescate. Y Sunny Boy defendió a la chica con una patada al perro, sacando a la dueña del peligro. Quizás los caballos sean mejores guardaespaldas de lo que pensábamos. Cabra salvavidas. ¿Has pensado en tener una cabra como animal de compañía? Bueno, para un granjero, quizás tener cabra sea lo más normal de su vida. Pero no él. Un granjero que trabajaba en sus tierras resbaló por una montaña de ciércol y al caer se rompió la cadera. Imposibilitado para moverse, y lo suficientemente lejos para que escucharan sus gritos de auxilio, una de sus cabras, llamada Mandy, bajó la montaña y se acurrucó al lado de su dueño. Lo más increíble de la historia es que además de proveerle calor, le dio sustento, pues se dejó ordeñar hasta que fueron en su rescate, algunos días después. De no haber sido por Mandy, no hubiera salido de allí con vida, asegura el granjero. Y si tener una cabra te suena interesante, hay muchas cabras que también son empleadas no solo para dar calor, sino para hacer yoga, ya que mucha gente las usa en este tipo de ejercicios. Desde el fondo del océano. Hacer caretaje en el océano es enriquecedor, pues descubres muchas cosas de la vida marina. Sin embargo, aconsejan los expertos que es importante reconocer las temperaturas del agua para no tener dificultades con la movilidad del cuerpo mientras se nada, y también respetar los tiempos. Aunque te encuentres en el mar Caribe, estar careteando por más de 45 minutos puede ser peligroso, pues te puedes deshidratar. Y esta es la historia de la apneísta Yang Yun, quien se encontraba en un concurso en las frías aguas del Ártico. Al transcurrir un tiempo en el agua, ya sus piernas no respondía más, haciendo imposible volver a la superficie. ¿Qué hacer en tal situación? Por suerte para Yun, por allí se encontraba una ballena beluga. La criatura sorprendentemente la arrastró con calma hasta la superficie. Allí finalmente pudo recuperar el aliento. Quizás Yun sea de las pocas humanas con razones para decir que en el mar la vida sí fue más sabrosa. Mamá, el bebé. Las loras son aves hermosas que tienen la capacidad de aprender palabras de lenguaje humano. Esta capacidad parlanchina puede ser desesperante para algunas personas, pues las loras no son muy amantes del silencio. Sin embargo, este cotorreo podría salvar vidas. Y esto fue lo que le pasó a Megan Howard, la dueña de una lora, cuando ésta empezó a pronunciar las palabras, mamá, el bebé, sin cesar. ¿Pero qué estaría pasando? ¿Por qué una lora repetiría esto? La hija de Megan se estaba ahogando con un juguete. Después de escuchar estas palabras repetidamente, Megan decidió ver qué era lo que estaba ocurriendo y notó el peligro que estaba ocurriendo. Ella corrió a auxiliar a su hija, quien pudo salvarse gracias a las heroicas capacidades de su animal de compañía. De seguro ya no te parecerá estorbosa el parlateo de estas emplomadas criaturas. Corriendo por la vida. Cierra los ojos un minuto. Imagina que estás en una playa disfrutando de un cálido, pero de repente te arrastra un tsunami. ¿Cuál sería el animal que escogerías para estar a salvo? En Phuket, Tailandia, ocurrió esto. Amber Owen, una niña de ocho años de edad, paseaba por las playas con su familia cuando de repente una fuerte ola golpeó la costa. Amber había empatizado con un elefante llamado Ning Nong, y justo en ese momento del impacto, ella se encontraba montando en el lomo de su amiga. Dice la prensa local que el elefante sintió un peligro mayor, así que corrió y se llevó a la chica en su lomo justo antes de que la ola golpeara el área donde se encontraban las dos. El heroico acto de Ning Nong logró salvar la vida de la niña y generó una conmoción internacional por su increíble capacidad de predecir desastres naturales y de salvar a alguien. Enfrentando a felinos Ir al parque es divertido, pues ver a la gente pasear sus perros siempre es un placer, y es cada vez más normal que la gente escoja a los canes como animales de compañía. Sus instintos protectores los hacen excelentes amigos. En India, en la aldea de Ambardi, un hombre le debe su vida, a los instintos de protección de su perro. Un joven pastor trabajaba en una tarde soleada en su rebaño de ovejas cuando fue sorprendido por tres felinos gigantes. Estos felinos buscaban convertir a sus ovejas en una deliciosa cena, pero el pastor no iba a permitir que sus ovejas fueran lastimadas, así que intentó defenderlas, pero terminó lesionado en un brazo. Todo pudo haber sido peor de no haber sido por su perro. El can comenzó a ladrar, llamando a los aldeanos cercanos hacia el lugar del incidente, quienes llegaron y espantaron a los grandes felinos. El hombre se salvó, pero algunas ovejas perecieron. Pero pudo haber sido peor, gracias a los instintos de este heroico rescatista, dándole otra vez el título del perro como el mejor amigo del hombre. Las terapias con animales para superar traumas psiquiátricos son cada vez más usuales. ¿Te imaginas entrar en un consultorio y ver que tu terapista es un animal? Este es el caso en Florida, en un centro de vida asistida, donde una chica llevaba tres años sin pronunciar una sola palabra. Dicen los expertos del lugar que al hacer contacto con Magic, una yegua de ojos azules, la chica exclamó algunas palabras. Ella dijo, es hermosa. Además, su estado anímico cambió considerablemente. Hoy, la chica habla con más frecuencia, todo gracias a la simpática presencia de Magic, otro animal salvando vidas. Esta yegua es realmente mágica. Más que dar leche. Normalmente pensamos en las vacas como criaturas mamíferas tranquilas, que se pasan la vida felices comiendo pasto. ¿Pero sabías que algunas pueden ser heroicas? En el poblado de Madhya Pradesh, una vaca fue una valiente heroína al socorrer a una pequeña chica de un peligro inminente. La vaca ocupa un lugar de privilegio en algunas culturas y para la familia de la chica Anand, esta vaca de seguro estará entre los altares por siempre. Anand estaba jugando a la calle cuando tres hombres adultos se acercaron. Al parecer, dicen las autoridades locales con el ánimo de raptarla. Pero sin pensarlo dos veces, la vaca, según dicen algunos, pudo haber activado su instinto de protección materna al ver a la pequeña indefensa en peligro. Este heroico bovino corrió y enfrentó a los hombres con su peso y la pequeña Anand salió ilesa del insólito suceso. La vaca lastimosamente pereció en el intento por salvar a la chica, pero vivirá por siempre en el corazón y las mentes de esta comunidad, como la vaca más heroica que vivió allí. Más que pedir galletas. De seguro es visto a las guacamachas decir algunas palabras y repetirlas hasta el descanso. Pero resulta que en algunos países tener aves como animales de compañía es un delito, pero en algunos territorios aún se permite. Y este es el caso de Fort Smith, Arkansas, donde aún es uno de esos lugares para suerte de Jack Duke. Al parecer, dice la prensa local, dos hombres tocaron el timbre de Duke y al abrir la puerta lo agredieron con ánimo de atracarlo en su propio hogar. Pero Charlie, nombre de su mascota, no iba a quedarse repitiendo palabras mientras a su dueño lo dejaban lastimado. Duke, dice Charlie, voló y mordió a los intrusos arrancándole trozos de su piel y brazos y cara. Finalmente, entre plumas y gritos, los hombres corrieron asustados y Duke y Charlie salieron ilesos de tan drástico incidente, en donde una vez más la mascota salvó a su dueño. El conejo más heroico ¿Cuál fue tu primer mascota? Una forma de entablar una primera conexión entre animales de compañía y los niños de la casa, es con animales un poco tiernos, pequeños e inofensivos. Mi primer mascota fue un conejo, y este también fue el caso de la próxima historia. Los conejos son usualmente las criaturas más comunes para nuestros primeros acercamientos, pues son muy dulces, tranquilos y muy peluditos. Alaska, entre fuertes y helados vientos, vivía una mujer con su pequeña hija. Una noche, todo transcurría como de costumbre, y ambas chicas durmieron plácidamente en sus camas. Pero Bon, el conejo mascota que tenían, sintió que había más calor que de costumbre. Este, sin pensarlo un instante, corrió hasta la habitación de la dueña, y ante el susto de un incendio inminente, comenzó a rascar el pecho de la mujer adulta, hasta que logró despertarla. Esto lo cuenta la prensa local. Finalmente, la mujer se despertó, y al ver el gran incendio que invadía su casa, tomó a su pequeña hija, y salieron de la casa ilesas. Durante toda la conmoción, Bon, el conejo, no se hallaba por ninguna parte. Sólo fue después de que las llamas del calor se apagaron, que se dieron cuenta que Bon se había quedado atrapado entre las paredes. Entre la primera línea de combate Diversos tipos de especímenes han participado en diferentes confrontaciones armadas a lo largo de la historia de la humanidad. Usualmente ahí se encuentran los caballos y los perros, y también las palomas. Y esta es la historia de Reckless, una pequeña yegua, quien fue comprada por el teniente Eric Pedersen en Seúl, Corea del Norte. Reckless es quizás la criatura equina más condecorada por su valentía. Las yeguas, por lo general, son especialistas en seguir un camino y llegar a los destinos sin extraviarse. ¡Casi todas! Y Reckless logró hacer esto. Según el teniente, alrededor de 51 viajes en solitario desde y hacia los frentes de batalla. Ella logró entregar munición bajo el fuego enemigo. Para completar, Reckless también fue utilizada como ambulancia para evacuar a los soldados heridos. Los premios por su valentía en el campo militar incluyen una medalla de buena conducta, una medalla de servicio de la ONU, también una medalla de servicio de defensa nacional por el gobierno coreano y, finalmente, una mención de unidad presidencial de la República de Corea. Y, por si fuera poco, dos corazones púrpuras, mucho más que muchos generales de guerra de cualquier gobierno. Salvando a un curioso ¿Qué tan curioso eras de niño? Yo era terrible según mi madre. Pues si alguna cosa se caía por alguna parte de la casa donde ella no estaba, lo primero que ella se preguntaba era ¿qué hizo la niña? Pero al escuchar la palabra zoológico, de seguro recuerdas algunas experiencias, pues de niños aprendimos alguna que otra cosa. Pero ¿cuál sería el mayor recuerdo que tienes de tu tiempo en el zoológico? Un incidente en el zoológico de Cincinnati, Estados Unidos, nunca será olvidado. En 1996, una familia que paseaba por el zoológico se llevó un tremendo susto al ver a un pequeño de tan solo cuatro años escalándola cerca de un recinto de gorilas y cayendo a este a una altura del techo de una casa. El pequeño fue recibido después del golpe por una enorme gorila llamada Vintihua. Imagínate que esta primate de 150 libras trepó a su pequeño bebé en la espalda y después levantó en sus brazos al pequeño humano. Según los curiosos del zoológico, la actitud de Vintihua hace parte de su instinto maternal. Por fortuna, el pequeño humano se recuperó de sus heridas y ésta lo dejó en el suelo mientras fue rescatado por los empleados del zoológico, sin pasar a mayores problemas. Desafortunadamente, 20 años después de este incidente, algo similar pasó con un niño de tres años, quien cayó en el recinto de los gorilas de la misma especie. El pequeño fue recogido por Harambi, quien desafortunadamente perdió su vida por miedo a que el macho hiriera al pequeño niño, sin darle ni siquiera la oportunidad de ver si este increíble gorila hubiese hecho algo por salvar al pequeño. ¿Qué hubieses hecho tú? Un cerdo llamado Suerte ¿Qué harías en medio de un incendio? En Mount Carmel, Illinois, Ina Farler era la dueña de una granja en la que tenían un cerdo como animal de compañía. Los nietos de Farler le pusieron el nombre de Lucky, ¿qué quiere decir suerte? Una noche, Lucky sintió el calor de un incendio en la casa y corrió hacia la cama de Ima y comenzó a despertarla, golpeándola con fuerza con su nariz y haciendo fuertes ruidos y gruñidos. Gracias a este heroico cerdo, Ina pudo salir de la casa, junto con los dos nietos, incluyendo a Lucky, y todos salieron ilesos del trágico incidente. Los cerdos son animales extremadamente inteligentes, y qué bueno que esta familia no pasó de más las advertencias de este increíble y suertudo cerdito. Sin importar cuáles sean tus razones para tener un animal de compañía, asegúrate de brindarle un buen sitio para vivir, una familia cariñosa donde llegar y una buena cama donde descansar. Tener estos animales es excelente, pues llena nuestras vidas de cariño y de juego, y nuestra responsabilidad es darles todo ese amor y todo ese respeto que se merecen, pues ellos nos dan tanto y nos pueden salvar la vida. Gracias por ver este video, gracias por suscribirte y darle un me gusta, y hasta la próxima. Recuerda hacer clic en el icono de la campana luego de que te suscribas para poder recibir notificaciones instantáneas en todos nuestros videos nuevos.